Y ya estamos con Ayelen Oliva, es fin de semana de cumbre de G20, de esta cumbre obviamente de época y cada uno es de su lugar, Ayelen. Así es, una cumbre totalmente excepcional porque va a ser una cumbre virtual, recordemos que nosotros aquí en Argentina fuimos anfitriones de este encuentro global el año pasado, en este caso se va, el anfitrión de este encuentro es Arabia Saudita y por eso es que se va a hacer de manera virtual en este contexto de la pandemia. Por supuesto, en este caso hay una centralidad puesta también en la imagen de Arabia Saudita que intenta mejorar su imagen a nivel internacional, recordemos que el año pasado fue criticado por posibles violaciones a los derechos humanos vinculados sobre todo al asesinato de un periodista y en ese caso también era, por eso era tan importante para este país recibir a todos estos líderes, ya sea de manera virtual o presencial, recibir a todos estos líderes regionales. En este caso, en el caso argentino, nosotros tenemos al presidente argentino que acaba de llegar a Chaparra Madal, donde va a estar y desde ahí va a presenciar este encuentro de manera virtual. Un encuentro que desde el lado argentino va a tener puesta, digamos, va a hacer hincapié sobre todo en este pacto de solidaridad global que está enfocado en tres ejes, en facilitar o en posibilitar las garantías a la salud en un contexto de emergencia sanitaria como el que estamos viviendo, también el tema de la protección social y también el tema de la recuperación económica y para eso ya Argentina ha propuesto la creación del Fondo Mundial de Emergencia Humanitaria. Sin la esencia política que siempre tiene este tipo de cumbres, sin la posibilidad de que entre los mandatarios haya reuniones o encuentros más allá de lo que significan los discursos, pero con una agenda en común para todo el mundo, como pocas veces, aldea global como vivimos y con crisis globales como vivimos. Sí, uno pensaría que cambió totalmente la agenda comparado con lo que había pasado el año pasado donde había otros lineamientos y otras prioridades. Bueno, en este caso claramente es ver cómo salimos de esta situación. Recordemos que el G20, si hablamos de los países de Latinoamérica, solamente lo integra Argentina, México y Brasil y además las principales potencias mundiales además de la Unión Europea. Por eso es que es tan importante que Argentina participe de este encuentro de mandatarios. Vos recién mencionabas el caso de las reuniones bilaterales y también lo que sucede en este tipo de cumbres son los encuentros de los asesores, las segundas líneas, los ministros que también posibilitan... Encuentros que dan base a futuros acuerdos, quizás. Sí, eso no va a estar, pero bueno, esperemos que también sea, digamos, una agenda positiva para toda, iba a decir la región, pero es más que la región, para todo el mundo, sobre todo en un contexto como este donde hay que trazar ciertos lineamientos comunes. Está claro, gracias, Yelén.